Es una actividad que estamos desarrollando conjuntamente entre la Asociación San David y el Grupo de Danzas Galesas One Win, que es un grupo de danzas típicas galesas de Trelew que tiene más de 30 años de trayectoria. Y bueno, siempre tenemos una relación muy cercana con la asociación, hace más de 15 años que ensayamos en el salón, así que lo estamos organizando conjuntamente. Es una degustación de platos típicos galeses, más que galeses, de la colonia galesa. Va a ser, el menú consiste en lo siguiente, una entrada de una empanada de puerro, queso y cebolla, el plato principal es arroz al curry, que es un plato típico británico, galés. Y de postre hay tarta de manzana, como no puede ser de otra manera. Este menú cabe destacar que es apto para personas celíacas si quisieran venir, así que lo pueden hacer también. Está abierto todo a la comunidad y además lo llamamos la noche de las colectividades porque independientemente de que somos los anfitriones y ofrecemos lo gastronómico, vienen varios elencos de distintas colectividades de Trelew y de Rawson a participar con nosotros también. Este sábado 21 se va a desarrollar aquí mismo en la asociación, en el salón del primer piso. Se pueden adquirir las entradas aquí en la oficina durante la mañana de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, o a través del Facebook del grupo Danzas Galesas que aparece como OneWin Danzas Galesas. Van a estar cinco colectividades representadas con sus danzas y sus trajes típicos. Como grupo Danzas Galesas no tenemos ningún tipo de ingreso, entonces todo lo tenemos que autofinanciar. Y estamos juntando dinero para participar del Estevo de Trevelin, que es el próximo fin de semana largo y necesitamos juntar fondos de alguna manera. Y además nos encanta hacer eventos, cocinar, invitar a la gente, enseñar a bailar. Nos gustan mucho las actividades sociales.